Una gran felicidad y una gran alegría de poder reeditar este tradicional concurso de volantines, de bachiletes. Mucha felicidad de ver este predio, el complejo se oferió en la Mucurá. Repretos, repretos de familias de todos los lugares de la provincia de San Juan. Así que un agradecimiento grande al gobierno de la provincia de San Juan, al ministro de Turismo y Cultura, Claudia Grimpa, al secretario de Turismo también, Roberto Juárez, y muy especialmente a cada uno de los participantes que ha hecho posible esta gran fiesta. Muy contento en este concurso provincial de Barrilete, organizado por acá el Intendente Andino, el municipio de San Martín, donde el gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo y Cultura, está apoyando. Nuestro gobernador, Sergio Uñaga, nuestra ministra, siempre nos pide que colaboremos en estas actividades. Y realmente una actividad para toda la familia y que están disfrutando todos los sanjuaninos.